Buen día queridos hermanos la gracia del Señor esté con ustedes en este martes de la decimotercera semana del tiempo ordinario donde el evangelio nos narra ese momento donde los apóstoles iban montados en en una barca y de pronto viene la tempestad y ellos entran en pánico y sienten temor por su vida olvidando que Jesús está subido en la barca olvidando de que si Jesús va conmigo no tengo que temer y Jesús los los exhorta y les dice que poca fe tienen ustedes ese es el mensaje para ti hoy querido hermano quiero recordarte con este evangelio de que Jesús va todos los días a tu lado él fue una promesa del Señor estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Jesús está contigo día a día pero nos pasa muy comúnmente que cuando llega el momento de la tempestad la preocupación la enfermedad la situación difícil la crisis económica nos alteramos nos asustamos y olvidamos que en nuestra barca va Jesús que a nuestro lado va Jesús olvidamos que si Dios está conmigo nadie puede estar contra mí que puede ser un ejército el que me declare la guerra y yo me puedo sentir tranquilo porque mi sustento mi confianza está puesta en el Señor hoy les animo queridos hermanos a no perder de vista a Jesús para que cuando llegue el momento de dificultad simplemente recuerdes que te lleva de la mano que él no te va a soltar pero para eso es necesario estar orando estar escuchando la palabra de Dios yendo al grupo oración yendo a la eucaristía los domingos de lo contrario va a ser muy difícil va a ser bastante difícil yo darme cuenta de que es de que Jesús está a mi lado pues si yo no estoy en comunión con él no estoy en ese diálogo permanente fácilmente me olvido que Jesús está a mi lado en cada momento en cada instante no perdamos de vista hoy al Señor para que en esa situación que te está alterando que te está robando la paz no te desesperes no te angusties yo digo que los seres humanos somos muy llorones lloramos por poca cosa y cuando lloramos entonces nosotros no podemos ver con facilidad si ustedes se dan cuenta cuando una persona llora mira hacia el suelo regularmente llora y mira hacia el suelo entonces al mirar hacia el suelo y lleno de lágrimas no puede ver que delante hay todo un horizonte y todo un futuro hay todas unas posibilidades por por hacer pues que en medio de la dificultad tengamos en cuenta de que no hay que ponerse a llorar no hay que angustiarse lo que hay es que ir donde Jesús y decirle Jesús calma mi tempestad Jesús recuerdo que estás conmigo ven y ayúdame ayúdame a solucionar el problema y Jesús te va a ayudar pero cuando nos sumergimos en la debilidad en la soledad pues ahí viene el enemigo y nos hace entrar en tristeza y nos hace perder la esperanza no perdamos la esperanza en medio de la prueba y la dificultad tenemos a un Dios que calma la tempestad con sólo una palabra tenemos a Dios que fácilmente le dice a la enfermedad detente y deja a este hijo mío en paz déjalo tranquilo que la gracia de Dios esté con todos ustedes queridos hermanos y la fuerza del Espíritu Santo les ilumine en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo un santo día para todos ustedes y no olviden que en medio de la tempestad el Señor está contigo